Madre mía, de lo más profundo de mi corazón, he creado para ti esta composición como un regalo del hijo que agradece tus cariños y sacrificios. Madrecita de mi vida, escucha mi inspiración como un regalo de tu hijo que tanto te quiere. Madre mía, maestros de Chapinlandia, por favor, un vals para mi madre. La flor que un día vino al mundo de Dios, es la dueña de todo mi amor. Es mi madre, reliquia de flor, estrellita de mi corazón. Sonriente, con su alma pura y santa, formó a esta hija que ella soñó. Y por su amor, estoy aquí para brindarle mi inspiración. Mi madre es flor de Dios, bendita mujer que me brindó sus caricias que siempre yo llevaré. La Virgen, la destino, como madre de mi corazón, para sentirme su hija feliz. Mi vida es para ti. Madrecita linda, a ti te doy estas flores cortadas, voy para ti cantando esta canción. Siento el corazón lleno de amor por ti, madrecita, ángelita. Madrecita linda, a ti doy estas flores cortadas, voy para ti, madrecita, ángelita. Madrecita linda, a ti te doy estas flores cortadas, voy para ti, madrecita, ángelita. Gracias.